La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón tendrá esta semana la presentación de los conciertos de fin de año, los cuales serán en el Complejo Cultural en San Isidro de El General a partir de las 7 de la noche. Inicia en el jueves 28 de noviembre con la presentación del Taller Coral, Orquesta Infantil y Big Band Senior, mientras que el viernes 29 de noviembre se presentará el conjunto de flautas dulces, la banda elemental y la orquesta intermedia. El sábado 30 de noviembre le corresponderá al canto infantil, la camerata y la banda sinfónica. El costo de la entrada es de 4.000 colones por persona. Para más información pueden llamar al número telefónico 2771-6498.